Daniel Craig podría convertirse en el agente 007 que más tiempo ha estado al servicio de su majestad. Y es que el británico tiene encima de la mesa una escalofriante oferta para encarnar a James Bond en otras cinco películas. Craig, que en estos momentos rueda su tercera producción como Bond, ha recibido por parte de Sony una suculenta oferta de varios millones de dólares para que se meta en la piel de 007 durante otras cinco películas más. De aceptar este ofrecimiento, el actor de 43 años se convertiría en el Bond más longevo de la historia del cine, con ocho entregas de la saga a sus espaldas, superando así a Roger Moore, que interpretó a 007 en siete apariciones durante un periodo de 12 años. Michael Wilson ha elogiado a Daniel argumentando que ha sido un Bond increíble, un actor soberbio y además un hombre fantástico. Y el dato más relevante del productor asegura que no hay mejor actor para interpretar al agente 007. No obstante, habrá que esperar ya que Wilson ha llamado a la calma asegurando que tiene que discutir el tema con Craig y que no lo harán hasta que acabe el rodaje de Skyfall. Dirigida por el oscarizado Sam Mendes, Skyfall se estrenará en octubre de 2012 con Judi Dench, repitiendo en su papel de M, Javier Bardem como villano y otros fichajes de relumbrón como Ralph Fiennes, Naomi Harris y Albert Finney.